Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, me encuentro en el Parque Camilo Torres donde algunos profesores, algunos sindicatos de educadores han salido a marchar en el día de hoy una movilización en contra de las políticas del gobierno nacional y también al no cumplimiento de los acuerdos de paz y otras también otras propuestas que ellos han manifestado. Escuchemos lo que nos dijo uno de los líderes, uno de los pertenecientes a este sindicato. Bueno, Colombia decidió, las centrales de las obras decidieron asumir un paro de 24 horas hoy 25 de noviembre por tres motivos. El primero es el homenaje en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres la conmemoración importante que hacemos año tras año en contra de la decisión que ha tomado este gobierno y este Congreso de no ponerle atención a 10 proyectos de acuerdo que arrojó el estallido social que hoy está cumpliendo dos años y celebrando cinco años de las negociaciones de la insurgencia de las FARC con el gobierno, un acuerdo que quieren volver trizas y que nosotros consideramos es la alternativa para este país. Y es que precisamente otro de los manifestantes nos expresó que esta movilización se hace con el objetivo de que sean escuchados por el gobierno nacional. No a la violencia contra la mujer. Sabemos que en Barranca y en Colombia la mayoría de docentes son mujeres. Las mujeres que somos símbolo de amor, somos madres, algunas no tuvimos la oportunidad de ser madres, otras sí, pero llevamos ese amor materno que lo manifestamos a nuestros estudiantes. Por eso el Magisterio de Barranca Bermeja del Distrito está presente en esta movilización. Ellos se movilizaron hasta la plazoleta de Telecón, antiguo Telecón, para poder manifestarse y protestar en este 25 de noviembre. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Heiner para Enlace Noticias.